Si ya hemos ensayado, si ya hemos ensayado Y ahorita corre camino, de una estrella sigo mi destino Oh, Dios, con la mirada de un monstruo de sueños Tanto fuerte y portador estoy tú, con el amor de la solitaria y la razón Oh, Dios, con la mirada de un monstruo 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 Oh, Dios, con la mirada de un monstruo 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 Ale, 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 ale